Muy buenas tardes, espero que todos, de verdad espero que hayan comido igual de rico que comimos nosotros. Es un gusto compartir el día de hoy con Guillermo Ruiz de Teresa. Memo, gracias por estar aquí. La verdad es que en el momento en que recibimos tu confirmación, pues nos dimos cuenta que esto iba a ser un gran evento y que iba a agarrar un nivel muy importante. Memo tiene 25 años que entró por primera vez a trabajar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Su carrera ha sido más por el lado de la aviación, por el lado de aeropuertos y servicios auxiliares, varias veces. Y ahora, pues desarrollando, detonando todo el tema de puertos en nuestro país. De verdad que es un lujo tenerte, Memo. Muchísimas gracias. Quiero compartir, afortunadamente hemos platicado ya varias veces diferentes foros a lo largo de estos tres años. Y es de las veces que me entusiasma saber que vamos a tratar un tema diferente. Porque repetirles que vamos a hacer 52 autopistas, 80 carreteras y que tenemos que correr, que se nos está acabando el tiempo, pues es algo que ya han escuchado lo suficiente. Ahora, lo que es relevante de lo que vamos a platicar el día de hoy, viene al tema vinculado a sustentabilidad. A lo que fue la convocatoria de la Mientac, por cierto, muchísimas gracias. Ingeniero Verdugo, uno de los verdaderos gurús que tenemos el gusto de que siga trabajando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que además lo haga con esa seriedad, con esa probidad, con esa capacidad que ha puesto al servicio de la Secretaría de toda su vida profesional. Pues es un buen momento para darle un aplauso aquí al ingeniero Verdugo. No mucho más para que no empiece a aflojar el paso, todavía le falta mucho que entregar y que construir. Muy bien, pero muchísimas felicidades y gracias por organizar este seminario, que realmente es muy útil para toda la industria. El tema de empezar a pensar en lo sustentable, de empezar a pensar en el impacto del medio ambiente, yo creo que en muchos sentidos es la reinvención de la industria. De una u otra manera, antes lo que uno registra de conversaciones es que se hacía la carretera, se generaba la autopista, se hacía el proyecto y se decía que, bueno, ojalá no impacte mucho de manera negativa el medio ambiente. Y todos con este ánimo y con esta convicción de hacer bien las cosas, con este amor a México, pues diciendo, oye, ojalá y logremos que no se afecte mucho, pero más de una manera intuitiva, más de una manera con poca metodología y ciertamente con muy poca reglamentación. Lo que ha venido sucediendo en función del medio ambiente es esta confirmación de que dejó de ser opcional el tratar y respetar el medio ambiente. Entonces, en ese sentido ya se vuelve parte de los diferentes análisis para las rutas, para los proyectos, para los daños colaterales que se van generando cada vez que desarrollamos infraestructura. Esta primera lámina lo que nos recuerda es cómo tenemos que buscar la sustentabilidad desde el ángulo social. Es mucho el tiempo que invertimos ahora en persuadir a las poblaciones que nos dejen avanzar la infraestructura, porque si no lo hacemos antes, si no le metemos mano izquierda, si no escuchamos las necesidades de la comunidad, es muy probable que el camino no se lleve a cabo. Apenas ayer el señor presidente de la República entregó en San Luis Potosí una autopista, el libramiento de Valles Tamuín, de 42 kilómetros. Y cuando tú revisas el proyecto, te das cuenta que se tuvieron que hacer 21 pasos inferiores vehiculares. ¿Eso qué quiere decir? Que se tuvo que negociar con más de 21 comunidades que exigieron tener cómo cruzar para no quedar aislados. Y todo eso se vuelve parte inherente del proyecto, tiene que estar en la estructura de costos, tenemos que saber que eso se va a desarrollar. Y ya acabó el tiempo de nada más pensar en la troncal, ya acabó el tiempo de nada más pensar en que vas del punto A al punto B. Tienes que tener sustentabilidad social, tienes que tener mucho cuidado con todos los temas ambientales y tienes que tener integralmente una visión del costo económico del proyecto. Esta segunda lámina lo que nos dice es, nos va metiendo en esta agenda y nos recuerda que desde el diseño y la planeación tenemos que tener la MIA. Es increíble, tantos que construimos en este país y muchos sin tener claridad de lo que significa la MIA. Bueno, es manifestación de impacto ambiental. Y es un procedimiento que cuando lo haces bien y lo haces desde el principio se genera claridad de lo que va a ser la remediación ambiental y te dicen, te explican que si vas a quitar un árbol, pues lo tienes que reponer y qué tipo de árbol y en qué condiciones. Y nos obliga a todos, bajo un método, bajo un reglamento, bajo una ley, nos obliga a compensar el daño que estamos haciendo. A eso le podemos agregar lo que es una convicción del secretario Ruiz Esparza de que realmente las carreteras no solo no tengan un impacto ambiental negativo, sino que generen un efecto neto positivo. Y hay autopistas donde nos ha exigido, a pesar de que la manifestación de impacto ambiental te pide poner un árbol por otro o dos árboles por cada uno que quitaste, es una definición del secretario, y así nos lo ha hecho saber a los equipos, de poner de cinco a diez veces los árboles que se van quitando. Entonces, eso ya se vuelve una forma de pensar y se vuelve una forma de ejercer política pública, entendiendo que nosotros estamos en una temporalidad muy corta y que ahí van a pasar muchas familias y mucho tiempo que tiene que ser realmente un balance de largo plazo. Todo el tema del cambio de uso del suelo, cada vez más se vuelve una obligación, se tiene que estar revisando. La buena noticia en esta administración es que tenemos una gran colaboración con Semarnat. Es impresionante la actitud positiva que tienen, donde ellos, sin violar la ley, nos están orientando y nos van coadyuvando permanentemente en todos estos trámites. Hay quien me dice, cuando presiono a los equipos y les pido que la obra sea más rápido, pues todos quisiéramos no tener que cuidar esta parte. Pero bueno, ahí es donde se generan los balances y los contrapesos y es donde logramos que los proyectos tengan este buen aterrizaje. Tenemos que estar cuidando ya en la etapa de construcción, entender muy bien cuáles son las áreas de afectación, entender cómo podemos proteger la flora y la fauna. Me acuerdo del proyecto de Nuevo Escan, Playa del Carmen, que tiene unos puentes que son para que los changuitos de la zona se puedan cruzar. Y uno lo platica así y suena vacilada o suena como algo poco serio. Pero si no poníamos eso y no lográbamos que la fauna tuviera ese hábito de cruzar a través de los puentes, no podíamos terminar esa autopista. Entonces, son cosas de las que antes simplemente no existían y ahora se están trabajando. Luego tenemos el plan de manejo de residuos. Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo administramos las obras. No es lo mismo hacer una carretera a la mitad de ningún lado cuando solamente le interesa a los pobladores y que no estás afectando mucho y que puede ser una obra sucia que al final limpies en su manejo, a que la estés haciendo en zonas urbanas, a que la estés haciendo cerca de grandes concentraciones. Estoy pensando en el Paso Express de Cuernavaca, el segundo piso de Puebla, la México-Toluca. Son obras que te exigen estar en comunicación permanente con la sociedad civil y tener un orden, tener un procedimiento que te permita que la obra siga avanzando sin que refleje una situación caótica. Tenemos temas que tienen que ver con el diseño adecuado de drenajes. Para ustedes no es novedad, para los que no son camineros sí, entender la importancia que es el drenaje en las obras carreteras. No le voy a invertir más tiempo en eso, pero es definitivamente parte de lo que tenemos que analizar antes de lanzar grandes proyectos, porque otra vez pareciera que primero haces la troncal y luego le pones un par de coladeras. Así no funciona. Es un modelo integral donde tienes que ver cuál es el manejo de agua. Ahorita que voy a Clemente, recuerdo que está analizando proyectos en zonas desérticas y no por eso podemos dejar de poner temas de drenaje y considerar escurrimientos y ver lo que es la información histórica de los impactos pluviales. Todo el tema de estabilización de taludes y obras de protección de suelos, el manejo de cercas, señalizaciones, reflectores, todo esto es lo que hace guiables los proyectos de largo plazo y por supuesto ya es algo que tenemos que mejorar muchísimo en la parte de operación y conservación a través de los años. Hay carreteras que fueron muy buenas, que probablemente hoy reciben un mantenimiento déjenme llamarles razonable para su operación, pero que en el tiempo la señalización se puede volver obsoleta o que en el tiempo tenemos restricciones presupuestales, conservaciones de las áreas que ha sido más castigada en el mundo real y tenemos que estar cada vez haciendo más con menos. Pero el que tengamos toda esta claridad, no sé si ya lo notaron, pero no he hablado absolutamente nada de ingeniería y todo esto que les estoy diciendo es condición indispensable para que los proyectos transiten. Aquí viene un concepto que la construcción de carreteras sustentables no implica mayores costos y menos si lo planeamos a tiempo. Es como, hay muchos ejemplos que se pueden dar al respecto, donde dicen, no, es que si me tardo en ordenar, entonces me tardo en trabajar. Y es al revés, si inviertes tiempo en ordenar, si inviertes tiempo en planear, lo vas a recuperar en la obra y lo vas a recuperar en reducción de costos y lo vas a recuperar en medición de impactos. En cambio, si hay desorden desde el principio, te van a botar los costos, te vas a salir del calendario y eso genera daños colaterales cada vez más importantes, porque además había una inercia donde si la obra salía más cara, pues agarraba uno el teléfono, agarrabas una economía de un estado, la mandabas a otro, se balanceaban las cuentas de las obras. Eso ya no lo podemos hacer. Ahora cada proyecto tiene su propia suerte y si nosotros no somos asertivos en saber cuánto va a costar la obra, es bien complicado hacer todo el tema final de cierre, de complementos, etcétera, porque ya va la suerte de cada proyecto contra su propia bolsa. Entonces, todo lo que podamos planear nos va a ayudar a saber el número y es mejor saber temprano un número alto que decir me va a costar 200 millones y empiezas a trabajar y empieza el tema social, empieza el tema de drenaje y empieza la manifestación de impacto ambiental, terminas gastando el doble y todo el mundo dice, oigan, ¿quién hizo trampa? Y a lo mejor nadie hizo trampa, a lo mejor fue por no saber documentar y no saber a qué nos íbamos a enfrentar en un proceso constructivo. Es por eso la invitación de estar todos muy pegados y ya lo dije, pero lo repito, celebro que este congreso tan importante en la mitad hubiera puesto sustentabilidad como el eje de toda esta discusión. Referirles, llevamos 26 autopistas, 55 obras de construcción y modernización, son 37 compromisos de gobierno y llevamos una contabilidad paralela que tiene que ver con estructuras y distribuidores donde llevamos 37 de 50. ¿Por qué es muy importante medirlo y por qué se puede volver uno hasta... Aburrido es lo menos que se me ocurre, de estar repitiendo los mismos números. Pero la verdad es que tampoco podemos estar inventando el plan cada vez que nos reunimos. Tenemos un plan de juego, hay una definición, ya está discutido y autorizado por la superioridad y a partir de eso vamos trabajándolo con toda intensidad. El secretario no me acepta cuando me habla y me dice, oye, ¿cuándo vas a terminar esta obra? No me acepta que le diga pronto. Cuando me dice, oye, ¿qué estás haciendo para acabar rápido? No, le estoy echando ganas. Tampoco es buena respuesta. Y cuando, en fin, cuando está buscando respuestas concretas de fechas, de costos, de planes de acción. Todavía no hay una obra que pueda ir retrasada, 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 retrasada y en el último mes, de una manera mágica, que aparezca todo el resultado. Eso así no funciona. Tiene que haber una medición y tenemos que saber que si la obra tiene 50 traves, pues si no voy en la trave 40, no hay manera de que termine cuando voy a terminar. Y muchas veces nos comportamos esperando ese golpe de suerte, ese cierre final. A veces me pasa cuando vamos a supervisar las obras que me dicen, mira, si no llueve, sí termino la obra, en plena temporada de lluvias. Entonces, ¿cuál es el comentario? Es decir, mejor de una vez te aseguro que va a llover. Con ese dato te repito la pregunta, ¿cuándo terminamos? Entonces, es un poquito el entender la exigencia de los tiempos actuales, donde ya nos exige no sólo el señor secretario, el señor presidente de la República, sino la misma sociedad civil a quien nos debemos. Nos exige tiempos, nos exige respuestas. Hay mucha presión cada vez que hay una obra porque están especulando y dicen, oye, yo pasé y sólo había cinco máquinas y podía haber diez. Es un poco lo que pasa con el fútbol, que todo el mundo es experto. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es poderle informar oportunamente a la gente, decirle, mira, ahorita ves pocas máquinas, pero vamos a entrar a la fase tal y ahora que llegue el cambio de uso de suelo voy a poder duplicar las máquinas y te enseño mi programa de obra. Yo cada vez más las discusiones que tenemos con el equipo son con el programa de obra, con los vectores en frente, para saber si estamos discutiendo lo mismo y que no nos digan lo que queremos oír, sino que nos digan en dónde estamos parados para poder aterrizar una buena planeación. En el tema de las autopistas, reiterarles que estamos absolutamente claros de lo que vamos a hacer. Con las 52 autopistas ya van 26, son 1.600 kilómetros y la verdad, con el entusiasmo de saber que cada vez que entregamos una autopista estamos cambiando el destino de toda una región. Estamos hablando de que antes de fin de año, de este fin de año 2016, tenemos que entregar ocho autopistas más. Y no son ocho autopistas que vamos a salir a comprar, porque eso no se vende en el mercado. Son ocho autopistas de las más de 20 que hoy están en un proceso de construcción, que hoy están en una secuencia lógica y que cada una de ellas va a tener el seguimiento puntual que requiere. Luego tenemos toda la agenda de carreteras federales. Esa es la agenda que ha sido lastimada por el tema presupuestal, porque esa es la agenda que se fondea con el presupuesto de egresos de la federación. La buena noticia es que empezamos temprano en la administración. Logramos, ayudó muchísimo que el secretario Ruiz Esparza ya estaba inmerso desde transición en todos estos temas. Entonces, el primer día de la oficina ya tenía sendas carpetas que habían estado trabajando y que permitió un arranque rápido de lo que tiene que ver con el ejercicio de carreteras federales. Traemos un número interesante de 55. La buena noticia es que nos falta mucho menos. La mala es que cada vez nos queda menos tiempo y nos tenemos que apurar. Y eso va contra recurso fiscal. Entonces, tenemos ahí que estar muy coordinados para que las obras se mantengan en parámetro y entonces sí podamos entregar cuentas adecuadas. Estamos hablando de distribuidores y estructuras. Es otra forma de contabilizar lo mismo. Luego tenemos el tema de conservación de carreteras, donde estamos trabajando. Tenemos registro de 12 mil 900 kilómetros. La novedad en el tema de conservación son los dos proyectos de APP, que viene a ser la evolución de lo que heredamos de la administración pasada, que eran los contratos plurianuales de conservación carretera, que eran una buena idea, pero sin dinero en el largo plazo. Entendemos todos que si queremos comprometer la conservación, como lo vamos a hacer en estos dos proyectos, de Coatzacoalco-Savillahermosa y de Querétaro-San Luis, lo que estamos comprometiendo es el mantenimiento por 10 años y la única forma de comprometerlo es a través de que lo autorizaron ya los diputados en San Lázaro y entonces el espacio presupuestal que eso requiere ya no es opcional, ya tiene una prelación de pagos y ahora sí, independientemente del precio del petróleo, independientemente de otras cosas, es un pago cierto. Por lo cual, este año, un par de meses, tenemos que estar adjudicando tanto en Coatzacoalco-Savillahermosa como en Querétaro-San Luis y eso va a darle viabilidad muy importante. ¿Por qué se escogieron esos dos? El de Coatzacoalco-Savillahermosa porque el señor presidente nos ha encargado el sur-sureste de este país. Ha hablado él mucho, y nos lo dice en público, nos lo dice en corto, el tema de cancha pareja, de tratar de dar oportunidades en el sur-sureste como se tienen en el resto del país. Y por otro lado, en el caso de la Querétaro-San Luis, es una decisión muy lógica, basada en Producto Interno Bruto y en todo lo que transita por esa carretera, en esta lógica de crecimiento económico y de poder conectar hacia las importaciones y exportaciones de nuestro país. Luego tenemos todo el tema de caminos rurales, es algo que ustedes recordarán en la historia de la Secretaría, era un área independiente, tenía un manejo diferente cuando se llamaba Coconal y luego seguramente con otros antecedentes, pero es un área muy sensible de la Secretaría que lo que nos permite es acercar a las comunidades, nos permite hacer un trabajo de justicia social, nos permite acercar a la escuela pública, acercar al hospital, acercar a las comunidades diferentes situaciones que de otra manera serían trazos francamente mucho más complicados. El tema de caminos rurales es relevante cuando uno piensa en todo lo que pasó en Guerrero, creo que hay una lámina más adelante que lo refiere, pero ahí fue cuando entendí el impacto de tener muy bien y muy buenos caminos rurales. Obviamente no vamos a poner ahí una A4, etcétera, pero sí tenemos que asegurarnos que el camino rural sea digno, esté funcionando bien y pueda dar el servicio para el que está diseñado. Y luego tenemos el programa social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el programa de empleo temporal, que está diseñado básicamente para trabajar con personal no calificado, con personas que no tienen muchas otras alternativas y es donde tienes a una persona mayor, alguien que no pudo estudiar, alguien que puede estar lastimado de una pierna o de un brazo y que a pesar de eso puede hacer un trabajo, permítanme llamarle sencillo, en las diferentes áreas alrededor de los caminos, pero que le regresa a las personas algo muy importante, que es esa creencia de que pueden generar dinero, esa creencia de que pueden seguir aportando. Y es por eso que es un programa tan valioso. Quiero compartirles que por el buen manejo que ha tenido este programa al interior de la Secretaría, es de los programas que no sólo no ha tenido recortes, sino que ha venido creciendo presupuestalmente. Empezó con 1.300 millones al arranque de la administración, 1.300 millones de pesos al año y hoy vale 2.000 millones de pesos al año. Es algo que se ha venido consolidando, que realmente estamos trabajando para que se vuelva transeccional, para que quien venga después entienda que este programa ayuda muchísimo y que qué bueno que estamos siendo autopistas, que van a cambiar regiones, pero que en lo inmediato el programa de empleo temporal viene a ser un paliativo muy importante, donde es un beneficio, donde ellos tienen un ingreso y nosotros tenemos caminos limpios, con el césped cortado y con todo eso trabajado adecuadamente. El tema de los compromisos no es un tema menor. En la Secretaría lo hemos tomado con toda seriedad. En el sector de carreteras les puedo decir que tenemos que responder por 77 compromisos. Ya llevamos 37. Es un reto fantástico. Está verdaderamente claro qué es lo que tenemos que hacer. Y el concepto de los compromisos se vuelve relevante porque es lo que ofreció el entonces candidato de la República, Enrique Peña Nieto, es lo que ofreció cuando estaba recorriendo el país y registrando las necesidades. Después empieza a dirigir el país, se vuelve titular del Ejecutivo y esto es una dinámica de cumplir lo que se prometió en campaña, de regresar con los votantes y decirles todo aquello que te vine a decir que iba a ser, te lo estoy entregando. Y es por eso que tomamos tan en serio el tema de los compromisos y vamos a seguir hasta el último minuto de esta administración en la lógica de cumplimiento pleno de compromisos presidenciales. Quiero compartirles, conocen todos ustedes lo que hicimos en Guerrero, el gran aprendizaje después de trabajar 1.035 caminos rurales, 128 puentes, es cuando entiendes el dolor de las comunidades por dejar de tener una infraestructura, por perder lo que ya tenían y que el clima les arrebató. Cuando tú vives este tipo de situaciones y cuando registras lo que pasa con las comunidades y te dicen, oye, es que yo ya hacía 20 minutos para llevar a mi hijo caminando a la escuela y por este puente que se cayó ahora tengo que hacer dos horas, es por un lado sientes la presión de la reconstrucción, que fue lo que hicimos ahí, pero por otro lado sientes la satisfacción del deber cumplido y de entender que sí estamos tocando vidas a través de la infraestructura. Ustedes que han desarrollado infraestructura vial en el país, en toda su vida profesional, por muchos más años, por ejemplo, que un servidor, de verdad deben de sentirse muy orgullosos, porque son los que le han dado a este país esta dinámica de crecimiento, esta permeabilidad social y es lo que ha permitido construir país a través de la diferente infraestructura. En el tema de Michoacán, qué bueno que fue incluido, porque ahí viene un tema de carreteras muy puntual, pero el gran protagonista del Plan Michoacán es Memo Ruiz de Teresa y lo que está pasando con la transformación del puerto de Lázaro Cárdenas. Yo estoy seguro que él en ese tema va a profundizar, pero es otra vez, es llevar a Lázaro Cárdenas, es llevar a Michoacán la oportunidad de la revancha histórica, es darle a Michoacán esta condición de que puede reactivarse. A las personas ya se les olvida, pero fue un verdadero milagro institucional que hubiéramos tenido elecciones en Michoacán, que hubiéramos tenido elecciones en Guerrero. Y ese tipo de situaciones que llegaron a estar en una situación de crisis muy fuerte, ahí el papel que hicimos juntos, la Secretaría con el apoyo de todos ustedes, fue fundamental, porque fue transitar más allá de los discursos y llegar y entregar obra pública en las comunidades, obra pública que renovó la fe de las personas en las instituciones de este país y que le permitió a estos dos estados tener una segunda oportunidad. Con esto termino el planteamiento, un poquito lo que preparamos, porque realmente, pues en el ánimo de escuchar a Guillermo y que si su tiempo así lo permite, después poder compartir un par de preguntas que pudieran ser interesantes. Muchísimas gracias. Gracias.